Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hemos llegado a la calle 3 en la urbanización 10 de junio en el Callao. Aquí vemos que hay una cámara de seguridad en este poste de luz. Fue colocada por los vecinos y precisamente logró captar el momento en que unos delincuentes llegaban en un auto, se estacionaron y de inmediato se acercaron a una persona, un vecino que estaba llegando a su vivienda en una bicicleta para ingresar con una buena cantidad de dinero. Pero estos delincuentes de inmediato lo redujeron, empezaron a forcejear con él, estaban peleando y de pronto logran malherirlo y quitarle toda esta cantidad de dinero para nuevamente subir al vehículo en donde los estaba esperando un tercer cómplice. De inmediato arrancaron y se fueron hacia la dirección colonial para huir con rumbo desconocido. Son marcas que ya estaban siguiendo a este vecino desde muy temprano para poder arrebatarle el dinero que había retirado del banco hace tan solo unos minutos. Hemos conversado con los vecinos, hemos tocado la puerta de su vivienda, el señor nos encontraba. Son tres pisos en ese inmueble, son diferentes familias que viven en cada uno de estos pisos. Nos han señalado que el caballero ya se encuentra mejor, sin embargo, él está esperando que cuanto antes las autoridades puedan encontrar a estos delincuentes, los puedan identificar a través de esta cámara de seguridad, porque prácticamente nos han asegurado que los robos, asaltos son todos los días. Han denunciado que no hay el patrullaje suficiente, no hay serenos, no hay policías y se sienten inseguros e intranquilos al momento de salir a la calle, sobre todo cuando se van a trabajar, se van a estudiar en la mañana, también en la tarde como ocurrió este asalto, porque eran las cinco de la tarde cuando el caballero estaba por entrar aquí a su vivienda y cuando fue interceptado por estos delincuentes que se acercaron, salvajemente logran reducirlo con todo y bicicleta, lo golpean, incluso uno de ellos estaba armado, le quitan el dinero y subieron al auto. Les comentábamos que se habían ido hacia la avenida Colonial, ahí la vemos, es una vía principal que conecta el Callao con Cercado de Lima y además ahí podemos ver que hay una caseta en la que muchos vecinos aseguran que está prácticamente de adorno porque no hay ni una sola autoridad que esté resguardando la zona. También nos han mencionado que los paraderos son muy peligrosos para los jóvenes estudiantes que llegan durante las noches, les quitan el celular y mientras que por un lado están estos raqueteros que hacen robos al paso, también están estos otros delincuentes, los marcas que están siguiendo, están averiguando cuánto es el dinero que están retirando del banco como le ocurrió a este señor, afortunadamente no llegaron a dispararle, sin embargo aseguran que habría sido una buena suma de dinero de miles de soles posiblemente que le habrían sustraído para que luego huyan estos tres asaltantes. De momento aquí nosotros hemos llegado y en efecto podríamos confirmar lo que tanto nos han dicho los vecinos, que es una zona peligrosa, no hemos visto hasta el momento que pase algún patrullero y que esa cámara de seguridad que por ejemplo se encuentra en el poste de luz que les estábamos señalando al principio, habría sido colocada por iniciativa de los mismos vecinos, es lo que ellos nos han señalado. De momento también cuando hemos conversado con algunos testigos, nos han dicho que se sienten inseguros, por ejemplo, cuando ven autos sospechosos pasar, puede ser que sean delincuentes que se están haciendo pasar como taxistas o incluso ya no confían en los trabajadores de delivery porque creen que podrían ser asaltantes que se están disfrazando de estos trabajadores para que luego los puedan interceptar, los asalten a mano armada, entonces ellos se sienten intranquilos. Nosotros estamos muy a la expectativa, hemos recorrido toda esta parte de la urbanización 10 de junio y esperamos que cuanto antes pueda ser escuchado el pedido de los vecinos. Nos están pidiendo que el alcalde venga para que pueda inspeccionar la zona, pueda ver que todavía hay muchas cosas que faltan. Ellos también quieren que haya cámaras de seguridad para que de esa manera puedan ellos estar monitoreando, vigilando, que le den esa facilidad, porque con los pocos recursos que ellos tienen no es suficiente para abastecerse. Por ejemplo, el caballero ayer, afortunadamente, como lo estamos indicando, no soltaron ni un solo disparo. Eso permitió de que él pueda luego ingresar a su casa y pedir ayuda porque realmente terminó muy mal herido con toda la bicicleta acá en la puerta. Pero lamentablemente, como bien lo vimos en las imágenes, eran dos delincuentes que le quitaron el dinero y además había uno tercero en este auto que posiblemente también habría sido robado y es bueno que ahí la diprobe pueda poner mucha atención en la placa. La Cámara de Seguridad logró registrar las características, así que eso también podría ser clave para que puedan encontrarlos y puedan capturarlos para que no continúen haciendo más daño a los vecinos de la urbanización 10 de junio aquí en El Callao.